Ya no siento ganas de hablar contigo Pienso hacerle caso a mis amigos Dicen que te dejé y yo no te olvido Debería abandonarte, nunca más volver a verte Y conmigo ya no cuentes Si tú quieres que yo vuelva, reconoce ya tu culpa Y aunque hoy ya no te crea Dime una mejor excusa Ya me importa poco lo que tuvimos El tiempo y el billete que te he metido En tus noches de frío yo te di abrigo Mientras te cuidaba el sueño Y yo sintiéndome tu dueño Y tú soñabas con mi amigo Abrazaba una botella Me borqué todas mis penas Y mamado de llorarte Supe para que eres buena Casi que por tu culpa me meto un tiro Sabiendo que eras muy fácil caer en tu hechizo Ahora que estoy sufriendo Yo te malvido Eres una cual es que era mejor Vete pa' la mierda Y a mi déjame tranquilo Yo no quiero que me jodas Yo no quiero estar contigo Sin embargo yo te digo Que de ti yo no me olvido Yo no quiero que me jodas Yo no quiero estar contigo Sin embargo yo te digo Que de ti yo no me olvido Yo no quiero estar contigo Gracias por ver el video.